En el nombre del Señor Jesucristo Dice la Escritura de esta manera Por lo cual no resbalará jamás En memoria eterna será el justo Esta tarde damos gracias a Dios, amado pueblo del Señor Ya que Él en su gracia divina nos concede el poder hallarnos Delante de su presencia Gozándonos con los que se gozan Siendo nosotros participantes de la alegría Que invade el corazón de esta familia No sabemos si son López, son Velázquez, Morales Nos hubieran pasado aquí un papelito, ¿verdad? ¿Qué apellidos son los hermanos, verdad? O esta familia que está promoviendo Estas reuniones especiales Gracias a Dios porque Él es bueno Nos hace a nosotros participantes de la bendición ¿Cómo? Oyendo su palabra Ya escuchamos su mensaje Que bueno es nuestro Dios Ojalá que cada uno Hemos tomado nuestra parte que nos corresponde Quisiéramos pensar todavía en estas otras palabras Oiga, como dice la Escritura He aquí que en memoria Dice el texto que estamos viendo Por lo cual No resbalará jamás 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 va a decaer Su memoria Siempre va a ser recortada Siempre se va a recortar En nuestra memoria Sus hechos ¿Sabe de quién está hablando? Del Señor Jesucristo El justo La palabra de Dios dice Que siempre va a ser recortado En memoria eterna Será el justo ¿Sabe por qué, hermano? La palabra justo quiere decir Recto Perfecto Íntegro ¿Qué cosas hace el justo? Es lo que vamos a ver ¿Qué bendiciones nos ha dado? ¿Por qué es digno de honra? ¿Por qué nunca va a decaer su memoria? ¿Por qué siempre será recortado en la tierra? Primero ¿Fíjese, hermano? Oiga, como dice el 3 De aquí mismo Del versículo 112 Bienes y riquezas Hay en su casa Y su justicia Permanece para siempre Versículo 9 ¿Lee la Biblia, hermano? No Algunos se duermen Fíjese, hermano Tratemos lo posible De leer la palabra Dice el verso 9 Reparte Da a los pobres Su justicia Su justicia Permanece Para siempre ¿Ya vio? Bienes y riquezas Hay en su casa Su justicia Permanece Para siempre Reparte Da a los pobres Y su justicia Permanece Para siempre Hay un texto En el segundo libro De Samuel Capítulo 23 Versículo 3 ¿Sabe cómo dice? Dios de antemano Venía hablando De su hijo Dice que su reino Su gobierno Siempre Iba a ser En justicia Y aquí Que en justicia Gobernará Un rey En justicia Y miremos Cómo dice Un texto aquí No vaya a perder Aquí en En el salmo 112 Miremos Un texto Aquí en el Proverbios Capítulo 21 Versículo 26 Hay quien Todo el día Codicia Hay quienes Todos los días Codician Pero oiga Cómo sigue Diciendo Pero el justo Da Y no Detiene Su mano El justo Que en memoria Eterna Siempre Será hermano Gracias a Dios Por esta familia Que no se han olvidado De los beneficios De Dios No dudamos Que nuestro hermano Verdad Le dijo a su esposa Que vamos a hacer En el cielo Hay un Dios Que es Digno Que es Merecedor De toda Honra De toda Gloria De toda Alabanza Porque siendo Nosotros Indignos Siendo Nosotros Miserables Decía nuestro hermano La acción De gracias Primero Es por las Bendiciones Espirituales Que Dios En su gracia Nos ha querido Regalar A que bueno Verdad hermanos Grandes Bendiciones No podemos Olvidar No podemos Pasar por alto Esa bendición Que Dios En su gracia Nos ha dado ¿Sabe como Dijo aquel hombre En Efesios 1 3 Bendito Bendito Dijo el apóstol Por el Espíritu Santo Bendito sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos Bendijo Con toda Bendición Espiritual En los Lugares Celestiales En Cristo Que nos Bendijo Con toda Bendición Espiritual ¿Dónde Hermanos En la ciudad Capital Nos dio Una herencia Una casa Un lote En Estados Unidos En España No En los Lugares Celestiales Fíjese hermano Está nuestra Morada Está nuestra Herencia ¿Cuánto Nos ha costado De quien Nosotros Lo hemos Recibido Sino De Dios Hermanos De aquel Que gobierna Sus asuntos Con juicio De aquel Que practica La justicia Del justo Que un día Tuvo misericordia Tuvo compasión De nosotros Al ver Nuestro estado En que vivíamos En el pecado Se entregó A sí mismo Para darnos Una vida Feliz Murió Por nuestros Pecados Derramó Su sangre De su Santo Costado Fue quitado De la cruz Fue sepultado Habiendo Resucitado Mandó Que se Predicara En su Nombre El Arrepentimiento El perdón De pecados En todas Las naciones Comenzando Desde Jerusalén Un día Llegó a nuestra Vida Hermano Día Feliz Día Inolvidable Cuando llegó A nuestra Vida Hermano O ya se le olvidó A usted ¿Verdad que no Hermano? Que se nos va a estar Olvidando Peor si ya se le olvidó A usted No me acuerdo Dice usted Cuando me convertí Yo ¿Se acuerda A usted hermano? No Peor si ya se le olvidó Tal vez La fecha Decía un hermano Yo me acuerdo Así estaba La milpa En hoja Sabe Cuando Tal vez La fecha Ya se nos olvidó Hermano Pero ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué se nos va a estar Olvidando a nosotros? ¿Qué va a ser? En una Conferencia En una Reunión Especial Como esta En su Casa En el Hospital Hermanos ¿Cuántos Entre la vida Y la muerte Todavía Alcanzaron Pedirle perdón Al Señor Por sus Pecados? No se nos debe Olvidar Deberíamos De tenerlo Presente Hermano Cuando el Justo Nos llamó Cuando transformó Nuestra vida Nos dio La salvación El perdón De pecados Y la vida Eterna Dice que Tenemos este Tesoro En vasos De ¿De qué herman? De barro ¿Verdad? Ahí está ese Tesoro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Hermanos Para que Él sea la honra La gloria La alabanza A Él le debemos Nosotros lo que somos Y tenemos Por todo el bien Que nos ha dado Hoy nuestros hermanos Están muy agradecidos Gracias hermano Aquí dice Promovida Por nuestro hermano Daniel Similosh ¿Ya vio? Gracias a Dios Por esta familia Hermano Agradecidos Para con el Señor Para con Jesucristo El justo Que tiene misericordia Que tiene compasión Que abre su mano Y colma de bendición A todo ser viviente Reparte Abre su mano Él no es como nosotros Hay quienes Todo el día Codician Dice Hay quienes Todos los días Malaya Fuera a mí Esa casa Dice ¿Cómo hiciera yo Para tenerla? Ya tiene Cinco casas Diez casas Y todavía Quiere más Dígese hermano ¿Verdad? No se acuerda Del pobre No se acuerda Del menesteroso Hay quienes Dice usted Siquiera fuera mío Ese carro Dice usted Pero Que tan hermoso Ya tiene Cinco o seis Parqueado ahí En su casa Pero quiere más ¿Verdad? Quiere más Hay quienes Todo el día Codician hermano ¿Verdad? Dice que el hombre Nunca es conformista Hermano Nunca se conforma Con lo que tiene Malaya Que le van a sacar algo Hay quienes así Miren hermano Con las manos Así miren Dice que en la antigüedad Cuando nacían los niños Con las manos Así miren hermana Sabe que hacían Las parteras Luego trataban De abrirle su manita Fíjese hermano Porque no sea Que se quedaran Todo el tiempo Así miren Porque hay quienes Así están Todo el tiempo Hermano Todo el tiempo Hay quienes Solo miran Por sus propios Intereses Pero no miran Los intereses Del señor Como los hermanos En Comalapa ¿Verdad? En Panavajal Mire que obra Que está ahí enfrente Y ahí fuimos a ver Ahí hermano ¿Verdad? Por allá Están levantando Otra Mire este domo Que hermoso hermano Bendito sea el señor Por esos hombres Por esas santas Mujeres Generosas De corazón No todos hermano Hay quienes Todo el día Codician Codician Codiciosos Deseando Lo que no es Nuestro Pero oiga El justo Retiene Abre su mano Dice el texto Que estamos viendo Dice que el justo Da Y no retiene Su mano A él sea la honra La gloria Porque siendo vil Y miserable Hermanos Nos ha dado Ya ve que lo material Hermanos Se termina Pero nos ha dado Cosas Grandes Gloriosas Que un día Hermano Lo vamos a ver Con nuestros propios ojos Dijo Job Yo sé que mi Redentor vive Y después Y después de Desecha Esta mi piel En mi carne He de ver A mi Dios Y mis ojos Lo verán Y no otro Ah que bendición Hermano Un día Nos vamos Vamos a encontrar Con lo grande Con lo grande Ahorita no se ve Hermano ¿Verdad? Por eso que poco Servicio Poca gratitud De nosotros Porque no se ve ¿Verdad? No se ve Así dice Dicen algunos Así No se ve Un día Miraremos Las cosas Grandes Y maravillosas Que Jesucristo Al pueblo Vamos a honrar Su nombre Por todo el bien Que nos ha dado Primero Las bendiciones Eternas Siendo el dueño De todas las cosas Y nosotros Miles Un día No tuvo Escrúpulo No hizo Acepción De personas Nos levantó De donde estábamos Y nos ha heredado Un sitio De honor Ah bendito Sea su nombre Hermanos Oiga Como dijo Este hombre Leamos un texto Un poquito Más adelante En el salmo 103 Oiga Como dice O por aquí Cerquita Hasta este texto Oiga Como dijo El salmista El salmo 103 Versículo 1 Bendice Alma mía A Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo Nombre Bendice Alma mía A Jehová Y no Olvides Ninguno De sus Beneficios Oiga Estos hombres Hermanos Que siempre Recordaron Dice que nosotros Padecemos De una enfermedad Hay una enfermedad Que se llama Amnesia Fíjese hermano Y que es amnesia Dirá usted Dice que Esa enfermedad Que se llama Llamada Amnesia Es la falta De cerebro La falta De memoria Fíjese hermano Verdad Ya que pasa El hombre De sus 40 años Para arriba Ya se le Empiezan A olvidar Las cosas Fíjese hermano Verdad Ya que pasa El hombre De sus 40 años Para arriba Ya todo Ya todo se le Olvida Hermano No le pasa A usted así Pierde su Sombrero Y lo lleva Puesto Fíjese hermano Está lo Andando Buscando Hay quienes Andan buscando Su sombrero Por allá Un hermano Estaba buscando Su lámpara ¿Dónde Deje mi Lámpara? ¿Dónde Deje mi Lámpara? No vieron Y con Ella estaba Alumbrando Fíjese hermano Que cabeza Ah Que cabeza No le ha pasado A usted así hermano Se le olvidan Unas cosas Fíjese hermano Verdad A nosotros Siempre nos da pena Porque a veces Nos invitan Los hermanos Y si no lo apuntamos A veces No nos acordamos Ya vea La mera Ahora dice Hermano Donde viene Hermano A mi se me olvidó La reunión Da pena Fíjese hermano Dice que se llama Falta de memoria Amnesia A veces Hay amnesia Espiritual En nosotros También hermano Nos olvidamos De nuestro Hacedor De aquel Que sufrió Tal contradicción De pecadores Para darnos Un sitio De honor Para colocarnos En altura Donde ahora Estamos hermanos No solamente Espiritualmente Hay quienes Dios los ha Bendecido Materialmente Fíjese hermano Dice que esta reunión Son acciones De gracias Primero Por las bendiciones Espirituales Por el ministerio Que Dios Le ha concedido A nuestro hermano Dijo el apóstol Doy gracias Al que me fortaleció Al que me tuvo Por fiel Poniéndome En el ministerio Habiendo yo sido Antes Blasfemo Perseguidor Encuriador Un miserable Mas fui recibido A misericordia Gracias señor Porque de ti Vienen las bendiciones Tú te has Dignado Nos has dado De esas bendiciones Que tú tienes En tu casa Espirituales Nos has confiado Un poquito Fíjese hermano Un poquito Nos ha confiado El señor A nosotros ¿Verdad? Conforme Nuestra fe Conforme Nuestra capacidad Además De ello Decía Nuestro hermano Estamos agradecidos Con el señor Por la prosperidad Material Por el bien Material Que Dios Nos ha dado Tal vez Dios Ha bendecido Su negocio Tampoco Venimos Expiar Su libertad No lo vaya A entender Mal usted ¿Verdad? Porque ya ve Que el justo Abre su mano El justo Da Y no detiene Su mano Cuando a él Le plaza Hermano Cuando él Quiere bendecirnos La Biblia dice Que abre su mano Y colma No da poquito ¿Verdad? Colma Colmado Rebozando De bendición A todo ser Viviente ¿Sabes qué cosa Le ha dado Dios A nuestro hermano? ¿Verdad? Por lo cual No pudo callar Oiga Como dijo el salmista Bendice alma mía A Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía A Jehová Y no te vayas A olvidar No te vayas A olvidar Porque ya le he explicado A veces Nosotros nos olvidamos Dice que el copero Se olvidó De De José ¿Verdad hermano? ¿Sabe cómo le dijo José? Acuérdate de mí Cuando tengas Ese bien 40 14 me parece Leamos el texto Porque Génesis Capítulo 40 Versículo 14 Si 14 40 14 Oiga ¿Cómo dijo? Acuérdate pues De mí Cuando tengas Ese bien Y te ruego Que uses Conmigo De misericordia Y hagas Mención De mí A Faraón Y me saques De esta casa 23 Y el jefe De los coperos No se acordó De José Sino que Le olvidó Oiga ¿Qué pasó hermano? Qué injusticia ¿Verdad? Hoy es el justo Hermano Acuérdate de mí Cuando Hayas salido De donde estás Cuando tengas Ese bien Yo no sé Qué bien Dios le ha dado A usted hermano ¿Verdad? Además de las bendiciones Eternas Hay quienes Dios los ha Enriquecido En lo material Hermano Hay quienes Dios Ha bendecido Sus hijos Hay quienes Tienen hasta Ocho Nueve hijos En los Estados Unidos Fíjese hermano ¿Verdad? Ayer Estábamos En la casa De un hermano Y él decía Estuve a punto De morir Hermano Pero él Le decía A mi esposa Dijo El hermano Estás joven Todavía Y si yo me voy A morir No te voy A impedir Si quieres Cásate Dice Que le dijo El hermano Cásate Con el Quien vos Quieres Porque no hay Que quitarle El impulso Dice el hermano Decía Nuestros hijos Ya están grandes Todos son Profesionales Todos tienen Negocio Todos están Prosperados Ah que bendición ¿Verdad hermano? Acuérdate De mi Cuando tengas Ese bien En memoria Eterna Será el justo Aquel que abre Su mano Aquel que viene Ahí en su casa Pero que no Detiene la bendición Sino que se compadece De nosotros Hermanos Cuando le plaza En su corazón Dirá el hermano Entonces a mi ¿Por qué no me da? Espera hermano Hay quienes Están pasando Por pobrezas Escasez En la vida No todos Estamos En la misma altura Espere hermano Espere Ya va a venir Su bendición Todo Tiene su tiempo Dice Eclesiastes 3 1 Antes de tiempo No se puede hermano Uno quisiera No se puede ¿Qué va a hacer? Ni porque usted Llora Ni porque usted Reclama No ha llegado No ha llegado el tiempo Bástate Mi gracia Dice el Señor Bástate Un poquito Más Ya va a venir El tiempo Eso sí Cuando tengas Este bien Como esta familia Similosh Nuestro hermano Su esposa Sus hijos Hoy ha levantado Este altar Acuérdate De mí Cuando tengas Ese bien Dice El dueño De todas las cosas El dueño De las riquezas Acuérdate De mí Siempre Haz memoria Siempre Le vas a echar Una mirada Retrospectiva A tu vida De donde Te he traído Le dijo Dios A Israel Como trae El hombre A su hijo De la mano ¿Verdad? De la mano Hasta hacerte bien Hasta introducirte A una tierra Que fluye Lecha y miel Acuérdate Que Dios Te da el poder Para hacer las riquezas No es tu capacidad Tu chispa Dicen algunos ¿Verdad? Por allá Hay una parte Donde dicen Los checanos Dicen Ah buena No es eso hermano Están equivocados La gente No Muy checano Puede ser Pero Si Dios No lo quiere Bendecir No lo bendice Hermano No lo bendice Pero cuando Dios Abre su mano Bendice Alma mía A Jehová Y no olvides Alma mía Ninguno de los beneficios ¿Qué bendiciones Habrán Para aquellos Que piensan Para aquellos Que no se olvidan De su Señor Dos textos más Y vamos a concluir Oiga como dice La palabra de Dios Vamos a ver Dos textos Para aquellos Que piensan Para aquellos Que no se olvidan De su Señor De su Hacedor Fíjese hermano El Salmo 41 Versículo 1 Bienaventurado El que piensa En el pobre Oiga hermano En el día malo Lo librará Jehová Jehová Lo guardará Y le dará vida Será bienaventurado En la tierra Y no lo entregarás A la voluntad De sus enemigos Jehová Lo sustentará Sobre el lecho Del dolor Mullirás Toda su cama En su enfermedad Oiga la promesa Hermano Vale la pena No olvidarnos No tener en poco Aquel que en su gracia Bendita Nos ha hecho bien Espiritual Y material Hermanos Dice que es Dichoso Oiga hermano Quiere usted Tener esa Bienaventuranza Esa dicha Esa bendición Hermano Esa fortuna En su vida Oiga como dice Queremos tener Esa bienaventuranza En nuestra vida Bienaventurado El que no se olvida Del pobre Porque en memoria Eterna Será El justo Por su buen Corazón Para con Los hombres En el día malo Lo librará Jehová ¿Cómo es acordarnos Nosotros hermano? Ah Dice usted Yo me acuerdo Siempre de mi señor Pero nunca Hace una Subreunión Como esta ¿Verdad? Ah Si yo me acuerdo De mi papayito lindo Si pero no le sirve ¿Verdad? Dice que acordarse Uno del señor Es ver su obra Dichoso Los hermanos Que se acuerdan Del señor ¿Verdad? Aún Cuando ya están Arriba Cuando ya tienen Ese bien ¿Verdad? No dice el hermano Yo tengo Porque mire Ah Mire Trabajador El hombre Nosotros tenemos Porque mire Que apellido Somos ¿Verdad? No señor No señor De ti viene Como dijo El salmista Tuyo es el reino Tuyo es el poder La gloria La victoria El honor Tú eres excelso Sobre todo señor Y lo recibido De tu mano Te damos Vamos a llevar Algo para la sala Dicen los hermanos Ya que se está Construyendo Ya que los hermanos Están trabajando Vamos a llevar Un reloj ¿Verdad? Vamos a comprar Sillas Parece que hoy En la mañana Se levantó Uno de los ancianos Y dijo Al pueblo del señor En el lugar Donde estuvimos Decía el hermano Hermanos Vamos a comprar Sillas Pero no vamos A comprar plástica Decía el hermano Sino de las que valen Doscientos cincuenta Dijo el hermano Gracias a Dios Por los hermanos Que piensan En el pobre En su obra ¿Verdad hermanos? La mayoría Nos asustaron Doscientos cincuenta Dice usted ¿Dónde vamos A ir a traer Hermano? Doscientos Doscientos cincuenta No será mucho ¿Verdad? No será mucho Por ahí los hermanos Bien adornados Tenían la sala Vígese hermano ¿Verdad? Unas pinturas Hermosas Llegó un hermano Y dijo No será pecado Lo que están haciendo Los hermanos Ya vio hermano No será pecado Lo que están haciendo Los hermanos Tanto que hacen Dijo un hermano Si oro hubiera Si pudiéramos Conseguir oro Oro le diéramos Al señor Porque es digno Jamás vamos A poder pagarle Todo el bien Que ha hecho En nuestra vida Él es digno Él es merecedor Dichoso El que piensa En el pobre Dichosa Las santas Mujeres Que han dejado De comer Un campero Muchas gracias De verdad Maxim Ir a un restaurante De prestigio Verdad Por amor Al señor Recompensa Tendrá En el día Malo Lo librará Jehová Aquellos que Le han extendido Su mano Al pobre Al necesitado Recompensa Tendrá Oiga Y la palabra De Dios No falla Nosotros somos Mentirosos Pero la palabra De Dios Es viva Es eficaz Y se cumple En nuestra vida En el día Malo Lo librará Jehová Que más Jehová lo guardará Le dará vida Será bienaventurado En la tierra Ah va a ser Dichoso Ese hermano Y no lo vas A entregar A la voluntad De sus enemigos Jehová lo sustentará Sobre el hecho Del dolor Y aún en su cama Dice que cuando El hombre Hay tiempos Que el hombre Está de boca arriba En un hospital Hermano Le ha pasado A usted Llega el día Malo hermano Aunque nosotros No quisiéramos Llorar Uno pasa En el hospital Una vez Ni siquiera Voltea una vez Pero a ver Llega el día Que el hombre Llega ahí hermano Ah que amargo Es estar en el hospital Dice que cuando Va a estar Sin poder moverse Que Obama Va a moír De su cama En su enfermedad En el tiempo De la aflicción Hermano Moirás Toda su cama Dios va a ensuavecer Esa cama De aquellos Que piensan En su nombre El último texto Solo lo voy a leer Oiga como dice Malaquías Malaquías Vamos a leer La palabra De Dios Ese último texto De la palabra Del Señor Oiga como dice Este texto De la palabra De Dios Malaquías En el capítulo Hay un libro De memoria Delante de Dios Para los que le temen Y para los Los que como esta familia Están pensando En este lugar Y los que hemos venido De diferentes lugares ¿Verdad hermano? Cuantos creyentes Tienen buenos pensamientos Esperamos en el Señor Que se cumple Ese deseo Hay un libro Para los que Piensan Oiga como dice El texto Que estamos viendo En este santo libro Para los que temen A Jehová Y para los que Piensan En su nombre A él sea la honra La gloria Por los siglos De los siglos Que él bendiga Su palabra